Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, nuevamente les voy a hablar del nuevo Corvette, del nuevo Chevrolet Corvette C8 y esta vez en su versión convertible y bueno, como sabemos la versión descapotable del icónico autodeportivo norteamericano ya se encuentra aquí y trae consigo alguna que otra sorpresa que ahora vamos a hablar a continuación bueno, el Chevrolet Corvette C8 ha sido una de las grandes revelaciones de este 2019 ya que después de más de 50 años de trayectoria, el deportivo se presenta con su característico motor tipo V8 situado en una posición central trasera y bueno, sin embargo esa no va a ser la única gran novedad de este popular autodeportivo para este año porque la otra acaba de haber ya visto la luz y tiene que ver con su carrocería descapotable bueno, aunque la versión Stingray ya permite que el conductor y el pasajero disfruten de una experiencia de conducción a cielo abierto ese techo extraíble ha sido sustituido por otro que se realiza o por otro que realiza el proceso de forma automática y cambia ligeramente el diseño del automóvil bueno, con la llegada del Chevrolet Corvette convertible C8 supone otro hito para la automotriz norteamericana se trata del primer techo rígido retráctil que ofrece este autodeportivo y bueno, la parte superior de dos piezas se levanta y se pliega sobre el motor almacenada debajo de una cubierta fabricada de materiales compuestos que está diseñada para proteger a esta del calor y bueno, el novedoso techo del Corvette se puede activar en marcha siempre y cuando circule por debajo de los 48 km por hora y el tiempo necesario para completar el proceso de cierre o apertura de apenas 16 segundos además, 6 motores eléctricos manejan la transición a diferencia de los componentes hidráulicos usados en las generaciones anteriores bueno, la parte superior sí es una pieza de composite que viene de serie en el color de la carrocería aunque de manera opcional se puede pedir en un acabado carbón flash para una apariencia oscura como tal, la cubierta protectora con sus jorobas inspiradas en el mundo aeronáutico también repiten esta misma fórmula la firma automotriz afirma que ninguno de los comportamientos de carga ha sido alterado por lo que la capacidad del maletero sigue siendo de 356 litros y bueno, otra de las peculiaridades de esta versión de descapotable es que cuenta con una ventana trasera que se puede operar independientemente y cuya principal función es ayudar a administrar el flujo de aire en la cabina cuando el techo está plegado bueno, pasando al aspecto mecánico Chevrolet no ha mencionado nada de manera oficial con respecto a la rigidez o el peso del conjunto y bueno, si ha confirmado que el encargado de profulsar el motor o sea, el convertible será el mismo motor tipo V8 que la versión Coupé es decir, un bloque atmosférico de tan solo 6,2 litros que produce como potencia 495 caballos fuerza y como par máximo 637 Nm toda esa energía se envía a las ruedas traseras a través de una caja de cambios tipo automática que contiene doble embriague y viene con dos, o sea, no, ocho marchas bueno, para terminar cabe destacar que, bueno que la producción de este auto va a comenzar a finales de este presente año con las primeras entregas planificadas para el primer trimestre del próximo 2020 bueno, el precio será superior al del Coupé va a ser 7500 dólares algo así como 5 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao